¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Feliz Navidad a toda la gente que nos está viendo en toda la República Mexicana a través del sistema Sky. Me da muchísimo gusto saludarlos desde el puerto de Tampico. Tenemos una tarde agradable aquí en nuestra zona, 19 grados centígrados. Es el valor hasta el momento, misma sensación térmica, humedad relativa del 52%, punto de rocío, 9 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto ya también se encuentra abierto a todo tipo de navegación. Ya la inestabilidad que habíamos tenido en el Golfo de México hace unas horas comienza a decrecer y las condiciones se van a estar restableciendo sobre todo en el transcurso de estas próximas horas. Viento de 11 kilómetros por hora proveniente del oeste, noroeste, pero continuamos con una presión atmosférica elevada. En este momento se encuentra el 1023 milibares, lo normal en nuestra zona, ya lo saben, aquí en el puerto de Tampico es entre 1012 y 1013. Milibares, la gente de otra parte de la república que está aquí en nuestra zona, si tienen tal vez algún dolor de cabeza, algún malestar, no es la fiesta de ayer por la noche, es la presión atmosférica. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son los valores de temperatura que tenemos en esta tarde en el estado de Tamaulipas, siendo las 2 con 35 minutos? Nuevo Laredo, 18 grados centígrados, al igual que Ciudad Victoria y Mante. La zona sur de nuestro estado, 19 grados centígrados, Reynosa y Matamoros con 21 grados. Pero en el transcurso de estas próximas horas se espera que tengamos descenso de temperatura. ¿Por qué? En la siguiente imagen se los voy a mostrar. Ya tenemos el sistema frontal número 21 de la temporada. Este es frente frío, estará ingresando en el transcurso de estas próximas horas de forma significativa por la mesa norte de nuestro país. Se espera que este sistema frontal comience a desplazarse rápidamente hacia el noreste mexicano. Cuando esté ubicado en esta zona, comenzará a generar que la humedad que se concentra en el noreste de nuestro país sea impulsada hacia el sur de Tamaulipas y también para el norte de Veracruz. Estos rectángulos de color amarillo nos indican que serán las zonas donde se va a estar incrementando la probabilidad de precipitación. Incluso para el día de hoy la probabilidad de lluvia está oscilando entre un 60 y un 70 por ciento. Todavía no se descarta la presencia de algunas precipitaciones ligeras y dispersas en el transcurso de este día y también para estas próximas 48 horas en gran parte del litoral del Golfo de México. Por otra parte, el sistema frontal número 20 de la temporada ya comienza a dejar de ocasionar problemas hacia el territorio nacional. Se está abriendo y está ocasionando que las condiciones comiencen a restablecerse de forma paulatina debido a que se mantiene como semiestacionario y en etapa de disipación. Lo que estará reforzando la inestabilidad que tuvimos en los días anteriores en cuanto a las temperaturas se refiere será la llegada de este nuevo frente frío. El número 21 que sí esperamos que comience a generar temperaturas mínimas aquí en nuestra zona entre los 13 y 14 grados centígrados, sobre todo por la noche y durante las primeras horas del día. En el resto de nuestro país, temperaturas bastante bajas, sobre todo en las zonas altas de la mesa norte del territorio nacional. Valores sobre todo en las zonas montañosas que pudieran estarse registrando de hasta menos 5 grados centígrados y la presencia de algunas nevadas y también precipitaciones desde la parte norte hasta la porción central de nuestra república. mexicana. Esto ha sido todo en la primera sección de pronóstico del tiempo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está disfrutando del recalentado. Yo en unos cuantos minutitos voy con toda mi familia también para disfrutar y también mis compañeros aquí en el estudio. Así es que cuídense mucho y agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre de Colanchic. Gracias.